Pero ¿cómo va Michoacán en materia de seguridad? Esto lo informó el titular de la Secretaría del Ramo Israel Patrón. Datos del mes de enero a octubre del año 2020. Michoacán ocupa el lugar 21 a nivel nacional en incidencia de delitos. El lugar 21 debemos de entender que el número uno es el que más delitos, en el que más delitos se cometen y el 32 en el que menos delitos se cometen. Entonces está Michoacán media tabla, pero entre los estados que menos delitos se cometen. También es importante entender que no estamos tan mal y aquí están los números que presenta Patrón. En el conteo de la tasa de 100 mil habitantes en el periodo enero-octubre del 2020, Michoacán ocupa la posición número 21 a nivel nacional, donde la posición uno es el estado con mayor número de delitos y la 32 con menos incidencia delictiva. Si nosotros nos preguntamos que Michoacán se encuentra mal en su situación delictiva, yo les diría que en efecto hay cosas por hacer, pero que hay 20 estados con mayor incidencia que nosotros. Por supuesto que esto no es un consuelo, hay cosas y pendientes que tenemos que hacer, pero sí que quede claro que Michoacán está hasta la posición número 21 en cantidad de delitos. ¡Gracias!